En un servicio más de Sigue Girando, te llevamos a la pantalla de tu televisor, los que anduvieron piando, los pajaritos parlanchines, esos que se visten de azul. Arrancamos con lo que dejó el fin de semana, y pese a que Juan Cruz Álvarez anduvo por la costa, su ojo estuvo, no verá. Sí, justo ese ojo en el que le quedó la sangre, luego de su exclusión por el toque a canapino. Te acordás, ¿no? La red azulada, a no confundirse con Aurora, que dice Azulunala, también nos muestra que no solo en Argentina hay malas noticias, y si no, lee lo que pió Martincito Vaso. Los muchachos se engancharon con la voz, y ya Lombeta festejó que exista un pernía que no corra. Igual, ayer le dijeron, si amo fuori a Fernandito, mirá si ahora agarra el volante, Mauro. Ya que estamos en la semana, qué ruido se armó con el comunicado de la CTC y la press conference. El bueno de Carlito Saavedra, sin dar ni pedir tregua, avisó su sumisión y fue... Con la frente marchita cantaba Gardel. Habrá sido en esa misma conferencia que Canapa no encontró un mejor lugar para sentarse. Mirá lo que tiró Jonito. Moriarty se prendió y lo comparó con el flaco, pero el titán puso las cosas en su lugar y le rompió el corazón a don Manu. Esto no lo habría venido perfecto a Rossi. Hablando del granadero, mirá lo que le tocó al misil. Y claro, si Viole Pernice es quien se va a correr afuera, los drivers masculinos son quienes van a lavar los platos. Otra vez vos, Moriarty, si querés una de estas, vas a tener que transpirar el domingo en el Galve. Bueno, nos vamos yendo con la bandada a otro árbol y nos despedimos con esta joyita de nuestra propia autoría. ¡Qué grande la H! Que por las dudas guardamos. Pero hay más. Otro previsor fue Fontanita, quien ya empezó a recorrer camino. No vaya a ser que también se les dé por volver a la ruta. Pi, pi, pió. Muy buena, muy buena sección. Un pantallazo por las principales novedades de acuerdo a lo que dicen los chicos en el Twitter. Ahora, a raíz de esto, que a mí me encanta sinceramente, los pilotos imagino se van a empezar a cuidar en lo que ponen. O van a empezar a escribir para el... También, porque tenés en cuenta que acá nosotros lo que hacemos, lo que hace la producción en este caso es mete todo, mixa todo y si vos decís algo de más, te lo enganchas con el otro y lo fuiste, perdiste. Al piste, perdiste, justo teniendo que verlo. Y la H esa está en las oficinas de Carburando. Sí. ¿Está acuariado con la dirección? 1959. ¡Andá a buscarla si querés! Ni la dirección. Bueno, vamos a presentar, vamos a pararnos, vamos a presentar a nuestro invitado, uno de nuestros invitados del día de hoy, que viene acompañado con un gran conocedor de la historia del automovilismo argentino y mundial, que es Pablo Viñone. Vamos a presentar a Andrés Cedrón, el director del film documental de la Buenos Aires, que es Andrés. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias Andrés. ¡Adelante Pablo! No tenés nada, no tenés nada, no tenés nada, no tenés nada, no tenés nada. ¿Todo bien? Bien, bienvenidense. Gracias por recibirme. Bueno, bienvenido a este canto, Polo. No, no, pará, pará, le vamos a explicar que el sillón blanco es el de la buena suerte y mañana como el tipo va a estar con la band premier, si querés sentarte ahí. Me han dicho específicamente acá, pero... Bueno, no importa, es como que te digan mierda. Es una cosa de esas. Es una cosa así. Un poco, un poco. ¿Cómo andás Andrés? Bien, bien, muy contento. La verdad está teniendo una repercusión que, bueno, que era la mejor que podíamos esperar. Mirá, hace 3, 4 años ya que viniste al programa que teníamos los viernes por la noche y estabas trabajando en esto que era el documental de la Buenos Aires Caracas. Vamos a contarle a la gente que la Buenos Aires Caracas es el gran premio de América del Sur, es la carrera más importante que ha tenido la historia del turismo carretera en 1948, justo en esta época del año, porque se largó el 20 de octubre y terminó el 5 de noviembre, ¿no? Sí, el 8 de noviembre. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre, así que se están cumpliendo 64 años. Estuviste trabajando mucho y creo que un gran trabajo de investigación buscando imágenes inéditas, también haciendo recreaciones de momentos de la carrera, ¿no? Sí, sí. La verdad que, bueno, primero fue una responsabilidad contar esa historia que estaba guardada bien en la familia del viejo turismo carretera y de los amantes del automovilismo, pero estaba bueno ampliar el espectro y que llegue a conocer la mayor cantidad de gente. Y para eso, bueno, fuimos a la fuente, a los que participaron y a la familia de los que participaron, porque ya pasaron 64 años y hay poquitos vivos y los pocos están dentro del documental, pero las familias tienen también esa, se siente y se ve la responsabilidad que tienen para seguir transmitiendo lo que es la historia. Vamos a anticipar a la gente, vamos a mostrarles un poco de lo que se trata, este documental que va a tener la van Premier mañana, mañana, el cine de Gumond, a las 20 horas, va y cupecitas en la puerta, la gente que quiere la van. ¿Dónde es la dirección, perdón? Rivadavia, 1635. No, no, yo sé dónde queda, digo, para decirle a la gente que es. Vamos a ver el trailer de la Buenos Aires-Caracas, La Caracas se llama. La Caracas. La Caracas. El film documental de Andrés Cedrón con esta carrera histórica para el automovilismo argentino. Mirá. Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial. El gran premio de la América del Sur. Otra vez en la ruta a los titanes del automovilismo. Corredores latinoamericanos emprenden la marca hasta Caracas en una competición tan renovada de energía, habilidad y patriotismo para vencer obstáculos muchas veces insalvables. Que se pudiera llegar desde Buenos Aires hasta Caracas y ir compitiendo. A nadie se le cruzaba por la menos semejante distancia. Oscar Galvez, campeón de campeones. Juan Manuel Panjo y los más destacados haces del volante emprenden la ruta por los caminos fraternales de América. Hace 60 años. Puedes imaginar, yo tenía 25 años. América del Sur asiste emocional al duelo de los titanes que abren nuevas rutas a su progreso. En medio de la carrera se produce el golpe de General Rodríguez. Los militares estaban en las calles, se sentían tiros. Hoy Latinoamérica ha sufrido un nuevo golpe a la democracia. No estoy hablando de un héroe, de una batalla épica, pero hay cierta heroicidad en lo que ellos hacían. Yo creo que el turismo de carretera unió a todo un pueblo. En realidad, lo que está expresando de un modo u otro, lo que uno podría decir como simbolismo, sería la necesidad de unidad. La piel de gallina viendo estas imágenes, Pablo, para situar a la gente lo que significó esto, ¿no? Yo digo, la Buenos Aires-Caracas, la primera parte del Gran Premio de la América del Sur, porque la segunda parte fue la Vuelta de Lima, es la carrera del siglo del automovilismo argentino, digamos, la más grande carrera de la historia del automovilismo argentino. Y yo ayer pasó una velada muy atractiva viendo la película, y lo interesante es que los fierreros no salen para nada decepcionados, pero también hay un apelativo muy grande de la gente que no necesariamente gusta el automovilismo, pero sí de la historia. Esto es un mojón en la historia del deporte nacional. Es uno de los dramas más impresionantes de toda la historia del deporte argentino. La definición de esa última etapa que perdió Oscar Gávez y gana Domingo Marimón. Pero además tiene una, la película para mí tiene una dimensión sociopolítica que se revela sobre todo en el final, que es realmente muy interesante para cualquiera que le interese un poco de la historia argentina y latinoamericana. Ahí quería ir, quizás los que no están tan metidos en el cine, por suerte es un lugar donde estoy empapado, es hacer una película, hacer un documental es algo que lleva muchísimo trabajo. Bueno, vos lo dijiste, hace 3, 4 años fue al programa y estaba pensando en eso. Es algo insólito, no es fácil de hacer. Yo te quería preguntar por qué decidiste recrear esto, por qué decidiste hacer esta carrera y no quizás otra cosa. El cine es un abanico enorme de posibilidades. No, sin duda esta historia se la debo a mi viejo que fue auxilio que fue auxilio de Trimbo Carretera, auxilio de Cayetano Saladino, Nino, de Neuquén. Yo nací en Neuquén, mi viejo posteriormente se fue a vivir a Neuquén y la verdad que él cuando al paso de la carrera en el año 48 tenía 5 años y vivía entre Leu y escuchó la carrera y ya sabía leer, escribir. Mis abuelos eran maestros rurales y entonces tenía su cuadernito y anotaba el paso de cada piloto y hacía las cuentas para ver a cuántos segundos o minutos o horas iba y bueno, eso me lo contaba y después venía Cayetano Saladino a veces a comer a casa y contaban sus propias historias de dentro de Trimbo Carretera y terminaba inevitablemente dentro de, bueno, con la historia de la Caracas. ¿Cómo fue el trabajo de investigación y de búsqueda, hallazgo de muchas de estas imágenes? Vemos que hay mucho de recreación pero también muchas de imágenes originales de la época. Claro, te decía, me parece que se lo debo también en la realización a estas puertas que fui tocando y que se fueron abriendo de la vieja de las familias del Turismo Carretera y bueno, con la agrupación clásicos e históricos del Turismo Carretera que es el presidente Carlos Olvera Tomkinson que es el hijo de uno de los corredores que corrió con el 118 y después, bueno, la agrupación. ¿Y usted tenía muchos archivos de imágenes? Bueno, el tío de él, el hermano de su padre lo filmaba con cámaras de 16 milímetros y él me cedió el material. ¿Y cómo estaba en esa cinta? ¿Cómo estaba en esa cinta? ¿Cómo estaba el material? Bueno, habían hecho un transfer y él ya me dio un transfer. Nuestra producción no hubiera llegado para tanto hacer o ahí hubiéramos hecho pero bueno, estaba así. Nos dieron en bandeja ese material como, digamos, entrás a una casa y es un museo, una biblioteca en cada casa de los familiares o de... tienen ahí su pequeño... Su rinconcito. Sí. Andrés, hay dos momentos de la película que para mí son claros, determinantes. Uno, el testimonio de Ricardo Galvez, el hijo de Juan, sobrino de Oscar que explica un poco el desenlace de la carrera pero cuando vuelvo lees entre la línea explica por qué Juan terminó ganando nueve títulos y Oscar cinco. Para eso para mí es clave. Y el otro es el testimonio de Alberto Granado, el amigo de Che Guevara y de cómo esta carrera influyó en ese famoso viaje de motocicleta por América Latina. ¿Cómo elegiste esos testimonios? ¿Dónde te diste cuenta de la validez del valor que tenían esas reglas nacionales? Bueno, de Ricardo habíamos tenido ciertos contactos, de Ricardo Galvez el hijo de Juan era el testimonio más vivo de los hermanos el que mejor lo podía contar y cuando bueno, en la película está, es el, creo que el mejor imitador de Oscar Galvez. él te dice las frases tal cual la dijo Oscar y igual te decís estoy hablando con Oscar. Sí, sin duda. Te pone la piel de gallina porque te lo cuenta de una manera y lo conoce tan bien porque lo habló con su tío que bueno, que me parecía genial. Bueno, también muy agradecido y viene a partir de la agrupación de Clásicos Históricos del Filmo Carretera y después el, bueno, lo de Alberto Granado estaba esta hipótesis, ¿no? Desde el guión, desde la investigación y por suerte, pero ya con la película terminó, ya editada pero sin, sin, este, sin estrenar, sin, sin presentarla, viajé a Cuba, por suerte, estoy con esas cosas que me pude encontrar y él, ya viejito, no quería que lo, que lo filme, no, no estaba seguro de eso pero, nada, yo no fui con la cámara pero fui con una, una cámara de fotos y en un momento le dije, no, lo que me está diciendo tiene que estar registrado. Un testimonio. Sí, y bueno, ahí peleé la cámara de fotos así que ahí tienen una chapa en los, en los créditos con el testimonio. Qué grande. Hay que mirar la película después de cuando terminan los títulos hay que seguir mirando. Tenemos que hacer una pausa y seguimos con Andrés Cedrón repasando un poco lo que fue la Buenos Aires Caracas pero principalmente lo que es este film documental que es valiosísimo para la historia del deporte argentino. Pausa y ya seguimos.